Hola chicas, yo soy Laulis Tips, por si aún no me conocen, pero si ya me conocen, bienvenidos a un nuevo video. Chicas, buenos días, vamos comenzando un nuevo vlog, gracias a Dios. Ya saben que a mí me gusta, no sé, empezar a grabar desde que es tempranito para que pues nos rinda bien el día. Me gusta que me acompañen muchísimo cuando ando desayunando, no sé, siento que no desayuno sola, además el día de hoy Manuel no está. ¿Qué haces Romina? Anda haciendo un relajo aquí en su cuna. Ya, como ya se para y anda de aquí para allá, saca ya todos sus muñequitos y anda ahí, quién sabe qué tanto haciendo. No, toma, se te cayó. De nada, señorita, de nada, se dice de nada. Y les digo, Manuel, pues no está, se fue con mi mamá, lo vio en el otro vlog, me pidió permiso para irse unos días para allá, entonces pues sí, anda allá. Y les digo, ahorita Manuel, pues no está, anda allá con mi mamá. Me di, como ya tenía muchos días que no iba, este, esta semana la maestra no va a ir a la escuela, pues no sé qué, y me dijo que si lo dejaba ir y pues le dije que sí. Total que regresa el domingo, o sea que se va a ir como cuatro días. Vente, deja en cargo a Romina que ya anda, que se quiere salir. Piense y piense y piense que voy a desayunar. Tengo, se me antojaron unos huevitos como con jamón, yo creo que me voy a hacer unos huevitos con jamón y con jitomate y un cafecito o un licuado, me voy a hacer un licuado de platanito y unos huevitos con jamón. Tengo, se me antojaron unos huevitos con jamón. Tengo, se me antojaron unos huevitos con jamón. Me hice desayunar y como pueden ver, tengo mi huevito con jamóncito y jitomatito. Porque le quiero dar a Romina, este, y si le ponía chile y le quería poner picante, bueno mi chilito, pero obviamente aún así suelta el sabor y le puede picar a Romis. Me iba a hacer un licuado, ven que les había dicho, pero ya lo me daba como que no se me antojó. Está picoso. Quería ver un video yo en YouTube, pero Romina no me dejó, le tuve que poner su caricatura. Bueno, su serie de videos que le gustan. Le encanta Plim Plim, ella es fanática de Plim Plim. Pero ahorita, ahorita últimamente le gusta mucho la gallina pintadita, algo así. Chicas, ya pasaron dos o tres días después del último clip que vieron, pero he estado haciendo bastantes cosas aquí en casa. Y la verdad, no he podido grabarles como he querido. Pero bueno, ya estamos aquí. No, Romy, miren cómo me anda jalando mi arete. No, me lo vas a romper. Que no. Mira, mira, te hablan. Y le suena, solamente así me suelto. A Romina le gusta muchísimo cuando ando grabando, ¿verdad, mi amor? ¿Verdad que sí te emocionas mucho? Hoy, chicas, quiero hacerles una pasta que ustedes me han estado pidiendo muchísimo. Una vez se la subí a mis historias de Instagram y me dijeron que se veía bien rica, que querían que la hiciera. Además, se me hace una pasta navideña, una pasta que ustedes también la pueden hacer incluso en año nuevo. Y se me hace súper rápida, sencilla, se me hace pues con pocos ingredientes y queda deliciosa, queda súper rica. Así que el día de hoy van a estar cocinando conmigo, chicas. Aparte de en la mañana, este vlog básicamente fue Cocina Conmigo. Y déjenme voy a la tienda de volada por los ingredientes para ya poderles hacer esta pasta, para que ustedes se luzcan y la hagan. Y de verdad que queda de rechupete, queda muy rica, chicas. Así que déjenme voy de volada por los ingredientes. Ya regresé de la tienda y pues bueno, vamos a estar necesitando dos paquetes de espagueti. Puede ser espagueti, puede ser de tornillo y también puede ser de pasta de codito. Bueno, ya sea, ya eso ya es al gusto. Yo en este caso y siento que pues se acompaña muy bien para estas fechas, sería esta y la de codito. Voy a hacer el día de hoy de espagueti, así que voy a hacer dos paquetes porque la verdad si hago uno no nos rinde. La receta que yo les voy a dar es para dos paquetes, ahí más o menos para que ustedes le calculen. Voy a necesitar, no tenía queso amarillo en esta ocasión, así que compré tres sobres sueltos de queso amarillo. Son tres piezas, voy a necesitar leche clavel, leche carnation, como ustedes la conozcan, leche evaporada. Y vamos a ocupar una crema de a medio, a mí me gusta la verdad de esta marca. No sé si siento que sabe rica en esta pasta. Vamos a necesitar sal, vamos a necesitar también un poco de aceite, chicas. Y vamos a ocupar consomé de pollo o norcisa, como ustedes lo conozcan. Pero su sazonador sí lo vamos a ocupar. Créanme que cuando vean cómo hago esta sopa van a decirme, mentes, está súper fácil, la van a amar y les va a encantar. De verdad, no es nada del otro mundo, es súper, súper fácil. Van a poner en una ollita agua, chicas, a hervir, le van a poner sal y le van a poner un poquito de aceite. Y van a dejar que hierva, ¿ok? Chicas, una vez que el agua ya está hirviendo, esta ya está por hervir, voy a estar vaciando los dos sobres de pasta, ¿ok? Miren, ya la vacié y ya nada más voy a dejar que aguade tantito aquí para irla bajando así bien toda y que quepa. Porque pues mi olla, estoy haciendo en la olla express, obviamente sin tapa. Miren, así y ya nada más la voy bajando. Y pues la voy a estar como checando para ver cuando ya esté, sacarla. Ahí la voy a dejar un ratito. Unos minutillos más, unos 10 minutos, más o menos unos 10, 15 minutos. Hasta que ya aguade bien, bien, bien. Unos 10 minutos más o menos. A mí siempre me gusta sacar un poquito y sentirla así. Pues si me como un cachito para ver si ya está blandita o si todavía le falta cocción. Ahí la voy a dejar. Miren, una vez que ya hirvió la sopa, lo que hice nada más fue sacarla de aquí y la puse en un escurridor y le puse agua fría. Esto es para que no se pegue. Sí, háganlo porque de no hacerlo se va a pegar toda la sopa y es cuando como que se bate y todo. Se hace bien fea. Entonces van a tener que ponerle agua fría y que se... para que no se pegue nada a su sopa. Ahora vamos a hacer la cremita también de esta sopita. Vamos a vaciar en nuestra licuadora toda la crema. Igual vamos a vaciar toda, toda la leche evaporada. Agregamos de igual manera a nuestros tres rebanaditas de queso amarillo. Licuamos y ya que tengamos toda la mezcla vamos a estarlo vertiendo pues a nuestra pasta ya en nuestra cacerolita. Pueden también ocupar sal, pero en este caso a mí me gusta utilizar consomé de pollo ya que el consomé de pollo la verdad es que le da un sabor súper rico y delicioso. Así es como queda la sopita, queda bien cremosita y queda bien rica. De verdad se los juro. Le pueden agregar también jamón picadito. Miren. Porque hay muchas sopas que quedan como sequecitas, está bien rica, así como lagos, se los juro. Si pueden píquenle un poquito de salchicha o a lo mejor un poquito de tocino o a lo mejor un poquito de jamón. Yo en este caso la hice nada más así, pero aún así queda muy muy rica. Y ahorita lo vamos a acompañar con pollito. Fuimos por pollo, entonces pues lo vamos a acompañar. Pero sí, la sopita, así es como queda. Miren, es de este pollito del que compramos. De hecho ya se los he enseñado, pero por Instagram. Creo que les he dicho que voy a comer esto. Pero sí, miren, aquí está. Y nos echan salsita de esta jalapeño. Y esta es de mango habanero. Es aparte, pero pues está rica este pollito. Y pues así lo vamos a acompañar. Les digo que esta sopa, pues no sé ustedes, pero por ejemplo al menos aquí en mi familia, a lo mejor el 24 o el 31. El 24 o el 31 a lo mejor alguien pone, no sé, a lo mejor el plato fuerte, otra la sopa, otra la ensalada. Y pues si a ustedes igual les toca a lo mejor este año hacer la sopita, pues esta es como una idea. Les digo, igual la pueden hacer como hawaiana y ponerle jamón, un poquito de queso, unos trocitos de queso manchego a lo mejor y piña. O a lo mejor le pueden poner un poquito tocino, o a lo mejor poquita salchicha y sí le da un sabor muy rico. Yo en este caso pues vamos a comer nada más esto. Bueno, la hice así normal y queda muy muy rica.